10 y 18 en la mañana y es un placer y no podría ser otro en el primer programa del año. Obviamente lo tenemos al presidente de los analistas, a Carlos Fara. Qué placer, amigo, tenerte. Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y felicitaciones por la nueva temporada. Bueno, muchísimas gracias. Sé que tenés algunos minutitos y tenés una manera convulsionada, lo sé. Así que rápidamente me quiero meter en tema. Por supuesto, el discurso lo hablábamos el otro día en TN en la tarde del sábado. Sigue dejando mucha tela por cortar, ¿no? En el arranque del lunes, ¿cómo crees que lo está tomando la dirigencia política? Mira, todo el mundo con cautela, primero porque como es un gobierno que recién empieza, digamos, en general nadie quiere aparecer como pájaro de mal abuelo, digamos. Más allá de que algunas cosas se las pueda considerar improvisaciones, digamos, o problemas de estilo, digamos, del presidente. Pero me parece que todo el mundo como que quiere correr eso un poco de costado e ir, digamos, al núcleo de la cuestión que esto es Argentina necesitando un acuerdo político para que avance en cierto paquete de crisis y ciertas reformas que le vienen bien a la Argentina, más allá de mi ley. Me parece que el presidente de Buenos Aires dejó trascender que estaría abierto a una conversación sobre el tema de impuesto a las ganancias con las provincias, que es la manera de decir, bueno, el día me dije una cosa, pero está claro, digamos, que esto no es un paquete totalmente cerrado, que si efectivamente podemos avanzar y acordar, hay una apertura en ese sentido. Parece que no hay manera de salir adelante sin destruirnos el sueldo a lo que laburamos, ¿no? ¿No? Digo, básicamente. Aparentemente sí. No, está claro, digamos, que, bueno, si vamos a pasar un mal trago, entonces el tema es que, digamos, si vamos a pagar un costo, el tema es el costo a cambio de qué, ¿no? Si efectivamente se logran aprobar determinado tipo de votaciones que ya estaban acordadas, ¿no? En la ley ómnibus, que después se cayó, digamos, en la votación en particular, pero que había cosas, digamos, que ya estaban acordadas, que perfectamente si uno agarra la ley ómnibus y la divide en diversas partes, precisamente podría tener el gobierno un avance en ese sentido, y eso siempre, aunque no sean cosas que vayan a cambiar la vida de la gente a la noche a la mañana, siempre generan un clima, por eso me parece que si hay algo de eso que avanza, la posibilidad de llegar a este pacto de mayo acordado con las provincias es más probable. Te hago una y lo dejo a Raúl Vázquez, que tiene un montón para hacerte, rápidamente, porque insisto, sé que tenés una mañana complicada, pero yo quería plantearte algo que decía en la apertura del programa que me sorprendió, porque yo creía que el presidente o iba a ir por el lado de la confrontación o iba a ir por el lado de llamar a una suerte de pacto. Me equivoqué en el punto en que no hizo una cosa o la otra, hizo las dos, fue por la confrontación y llamó a un pacto. Sí. A ver, es un poco, digamos, palo y zanahoria, ¿no? Claro. Digamos, la zanahoria tiene que estar si está el palo y viceversa. Me parece que, por eso yo digo, el discurso hay que tomarlo, digamos, con pinzas en el sentido de que después hay que ver cuáles son, cómo evoluciona, digamos, esta cuestión. Y si yo insisto con un punto, el gobierno había llegado a una negociación razonable para hacer aprobar la ley ómnibus en general. Después se cayó en particular, creo yo que por improvisación falta de profesionalismo político, pero estaba claro, digamos, que algo ya había logrado. Por lo tanto, si ahora retoma, digamos, esa lógica de, bueno, negociemos un poco, perfectamente, digamos, puede avanzar, aun cuando en los términos discursivos sea duro. Pero me parece que eso tampoco, digamos, no me quedaría tanto con los fuegos artificiales, ¿no?, de la dureza del discurso. Es muy cierto, Carlos, ¿cómo te va, Roblo? Que te saluda, es un placer. ¿Cómo estás? Es muy cierto, viste que el discurso se podría definir o de alguna manera analizar en tres partes, ¿no? La primera, que es la que tiene que ver con colarencia, lo que hablábamos al inicio del programa, es la cuestión de que es un tipo que has diagnosticado siempre bien, Javier Mila. Y la segunda parte, nada, el ponerse enfrente de la casta, ¿no? Este paquete anticasta y no les dijo nada de ratas, pero más o menos era la idea. Y lo que viene es la sorpresa del Pacto de Mayo, y ahí me quiero centrar un poco. Es como dicen algunos, una cuestión para ganar tiempo y ver si la cuestión social avanza o se la banca, digo, porque en definitiva se plantea también que estos dos meses que siguen, o tres, hasta Mayo, son los más complejos para lo que es esta suerte de licuación de la clase media que se está viviendo, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Mira, primero creo que el pacto es una, tiene una necesidad simbólica que es el tema de Borges. Yo les ofrezco que hagamos un gran acuerdo nacional, ¿no? Digamos, en parte porque el propio Fondo Monetario le dijo, mire, está todo bien, pero tiene que buscar algún tipo de consenso, y si no va a poder avanzar, entonces se le va a complicar. Eso por un lado. Segundo, es una carnada, ¿no? Como dicen, bueno, dicen que yo no consensúo, acá tienen, yo les ofrezco un pacto, ¿no? Bueno, que en qué condiciones ese pacto, digamos, ahí forma parte de la... Y si no lo firman, están en contra de la gente, ¿no? Ojo, porque te plantea esto, ¿viste? Bueno, ahora, ahí viene una cosa que vos decías, que esto es, bueno, así, ok, ¿cómo llega el gobierno al 25 de mayo? ¿El gobierno llega bien, con la inflación bajando, pese a la recesión, o se le complica, cosa que, digamos, no depende exclusivamente de su buena voluntad, y entonces llega el 25 de mayo y todo el mundo empezando a ver un gobierno que se desgasta, y nadie quiera firmar el pacto con el gobierno que se desgasta, ¿no? Entonces, me parece que algo de ganar tiempo tiene, y en el medio, insisto, él dice, bueno, está bien, vamos un poco, pero primero me tienen que aprobar la ley de ómnibus, que ya, digamos, así como está, obviamente no va a ser, y en ese transcurso, creo yo que se está dando el propio gobierno la posibilidad de generar un clima distinto, ¿no? Porque si vos vas acordando leyes parciales, bueno, podés llegar al 25 de mayo con, digamos, con algún tipo de clima un poco más pacífico, y efectivamente algún tipo de acuerdo. Si en el medio todo se traba, no vas a llegar al 25 de mayo con ningún pacto. Bueno, das medio en el clavo y en lo que te quería consultar recién, ¿no? ¿Vos sos optimista respecto de la posibilidad de este pacto? Porque, bueno, si bien hay 10 o 12 gobernadores a favor, hay otro tanto en contra, y otros que lo están pensando, y al mismo tiempo pasaríamos a vivir bajo un gobierno que le pifia con la ley ómnibus que se cae, que le pifia con un pacto que no se firma. ¿Cómo visorás mayo en ese sentido? Mirá, yo creo que a un pacto se puede llegar, porque además es un pacto que con algún retoque cualquiera lo aceptaría. El tema no es el pacto, el tema es la dificultad de implementación del pacto, ¿no? Digo, que todos estamos en contra... Los títulos están bien, ahora es cómo se desarrolla. Claro, todos estamos en contra del déficit fiscal, pero el problema es cómo se hace, digamos. Para firmar un papel, digamos, en donde todos estamos de acuerdo, que seamos felices no tiene mucho sentido. Ahora, lo que puede pasar, quizá lo más probable, es que Kicillof nunca firme un pacto con Billet, y algunos peronistas tampoco, y entonces lo que te encuentres es quizá con, vamos a decir, 13, 14, 15, 16 de los gobernadores firmando y los otros no. Bueno, eso también puede pasar, digamos. En la última, esa cifra o algo parecido es una mayoría, y eso podría, digamos, dejarlos en evidencia al resto, porque cada uno que firme también querrá asegurarse, como diciendo, no, en fin, firmo, pero firmamos una paz, y yo necesito recursos, porque si mi provincia me explota, por muy buena voluntad que yo tenga, y por muy bueno que vos seas, digamos, no va a haber ninguna paz. Carlos, te hago la última y te libero. Recién hacíamos, entre comillas, una broma, hablando del sueldo, que evidentemente va a quedar más golpeado si sale el tema este de ganancias, ¿no? Pero no es solo ese tema, son un montón de golpes que está recibiendo la sociedad, el asalariado, el laburante, la pyme. ¿Cómo vislumbrás a nivel social los próximos meses en la Argentina? Bueno, van a ser muy difíciles porque vos la primera parte te la bancás pensando que, bueno, que esto va a durar una determinada cantidad de tiempo y después se empieza a mejorar, y porque vos podés recurrir a los que pueden, algunos, a recurrir a sus ahorros para amortiguar el tamaño del problema inflacionario o el parate económico. Eso tiene un límite, digo, llegó un momento, digamos, en donde la enorme mayoría no tiene espaldas en ese sentido. Entonces, a mí me parece que vamos a pasar unos meses muy, muy complicados, que eso va a significar un desgaste para el gobierno, que era absolutamente esperable, digo, más allá de la... aun cuando todo marche bien. Y me parece que acá, digamos, un problema que tenemos es que estamos en una recesión fuerte, que hoy el problema es la inflación, pero que muchos economistas temen que esto pase de ser un problema de la inflación a ser un problema de desocupación. Y esto es más grave porque con inflación la plata no te alcanza, pero si vos quedás desocupado directamente no tenés ingresos. Entonces, me parece que en ese punto vamos a pasar, digamos, para mi gusto, meses muy complicados, en tanto y en cuanto no pase nada raro, ¿no? Porque, por otro lado, cualquier gobierno ha atravesado, ha tenido primeras crisis hasta que finalmente logró rectificar algunas cuestiones. Le pasó a Menem, le pasó a Dualde, le pasó a Macri. Entonces, digo, ¿por qué no le va a pasar a Milen? No, digo, todos los gobiernos están expuestos a que en algún momento haya que barajar y dar de vuelta, tener que hacer una nueva devaluación, que entonces todo se empieza a retrasar y a complicar. Me parece que en ese sentido no creo que tengamos buenas noticias. Habría que ser muy optimistas, ¿no? Para pensar que esa situación no va a suceder. Ojalá que se termine rápido esta tormenta. Carlos, querido, un placer. Gracias. No, por favor. Igualmente y felicidades de vuelta. Gracias, Carlos Faraé, analista político. Nuestro primer entrevistado en La Trinchera, versión 2024.